Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el proceso de evaluación de la transparencia a través de la aplicación Tecanaria. En este vídeo vamos a explicar cómo acceder a los cuestionarios y cómo cumplimentarlos. De nuevo estamos en la sede electrónica del comisionado de transparencia y para acceder a la aplicación tenemos que entrar en la sección carga evaluación y seleccionar evaluación del grado de transparencia. Esta es la página principal de la aplicación Tecanaria. Para acceder a los cuestionarios tenemos que seleccionar el botón naranja carga y remisión de información y nos tenemos que identificar. Puede ser con usuario y contraseña o con clave o certificado digital. De esta forma la aplicación nos va a derivar directamente al menú de entidades donde vamos a ver primero las fechas de cada una de las fases del proceso de evaluación. La fecha de inicio y de fin de la fase de carga, de la fase de remisión, de la fase de alegaciones y según se vayan dando prórrogas a la fase de carga y a la fase de remisión también irán apareciendo debajo de esta tabla. Y debajo de las fechas aparecen las entidades para las que estamos dados de alta como personas autorizadas. En este caso yo estoy autorizada para un ayuntamiento, un cabildo, una empresa privada y un organismo autónomo dependiente de un ayuntamiento. Y tenemos las distintas acciones, distintos botones que podemos utilizar dependiendo de los permisos que hayamos solicitado en la solicitud de alta que hemos presentado previamente. Con el primer botón azul con el dibujo de un ojo vamos a acceder a la visualización de los resultados. Con el botón naranja con el dibujo de un lápiz, el primer botón naranja que aparece, vamos a acceder a los cuestionarios para poder cumplimentarlos. Con el segundo botón naranja con el dibujo de un visto, vamos a acceder a la validación de resultados. Si hay algún problema, alguna incidencia en los cuestionarios, en las respuestas que hemos dado, aparecerá marcada en este procedimiento. Luego puede aparecer un botón verde con el dibujo de un avión de papel para poder remitir los cuestionarios. Recuerden que se remiten electrónicamente, se firman a través de la aplicación y se remiten a través de la aplicación. No hace falta enviar ningún documento por correo electrónico ni por correo ordinario. Y por último, puede aparecer un botón azul con un grupo de personas para poder acceder a la información de las personas que están autorizadas para cada entidad. Dependiendo de los permisos que hayamos solicitado, si hemos pedido permiso de carga, de remisión o hemos solicitado ser superadministradores, aparecerán más o menos botones. Si somos superadministradores, aparecerán todos los botones que hemos mencionado, como en el caso del ayuntamiento en pruebas, y además podremos descargar todos los resultados de las entidades que aparecen en la tabla a través del botón de descargar resultados que aparece en la parte superior. Si solo tenemos permiso para cumplimentar los cuestionarios, como es el caso del cabildo insular, entonces únicamente aparecerán los dos botones naranjas. Si además del permiso de carga, tenemos permiso de remisión, como es el caso de la empresa privada, entonces aparecerán los dos botones naranjas y el botón verde. Y finalmente, si únicamente tenemos permiso de remisión, como es el caso del organismo autónomo dependiente de un ayuntamiento, entonces únicamente aparecerá el botón de validación y el botón de remisión. Para acceder a los cuestionarios tenemos que seleccionar el botón naranja con el dibujo de un lápiz. Y de esta forma la aplicación nos mostrará los cuestionarios que hay que cumplimentar y los resultados que vamos obteniendo a medida que nos vamos auto evaluando. Recuerden que se pueden auto evaluar en la fase de carga y es una práctica muy recomendable. Los cuestionarios que se pueden cumplimentar en la evaluación son el cuestionario general de transparencia, que es el que contiene las preguntas de transparencia voluntaria que generan el indicador de transparencia voluntaria. Aparece también un cuestionario de derecho de acceso que las entidades privadas no tienen que rellenar y a ellas no les aparecerá este cuestionario. Aparece un cuestionario para toda la información de publicidad activa, para todas las obligaciones del mapa de obligaciones de cada entidad, que es el que genera el indicador de cumplimiento de la información obligatoria o ICI-O. Y aparece un cuarto cuestionario para el soporte web, que es el que da el indicador de cumplimiento del soporte web o el ICS. Recuerden que pueden siempre precargar los cuestionarios con la información del año anterior. Si es la primera vez que acceden a los cuestionarios les aparecerá un mensaje para poder realizar el proceso y si no les aparece en cualquier caso siempre pueden copiar los datos del ejercicio anterior a través de este botón que aparece en la parte superior de los cuestionarios. Recuerden que si empiezan a cumplimentar los cuestionarios y luego copian los datos del ejercicio anterior van a perder todos los cambios que ya habían realizado. En las pestañas de resultados van a ver el valor de cada uno de los indicadores de la evaluación, tanto de la auto evaluación que realizan ustedes como de la revisión que realiza el comisionado y las puntuaciones por tipo de información, en este caso únicamente del indicador de cumplimiento de la información obligatoria o ICI-O. Y en el caso de la tercera pestaña verán también los mismos resultados pero analizando el cumplimiento de la ley estatal, de la ley 19-2013 de transparencia básica. Para cumplimentar cada cuestionario simplemente nos dirigimos a la primera pestaña que es la que aparece por defecto y podemos seleccionar tanto el nombre del cuestionario como el botón naranja que pone cumplimentar.